Yo les diría al Pollo Viñolo y a Mariano Kloss que vayan comprando canilleras Porque lo que viene, creo que no va a haber más árbitro en el partido Ir en contra de gente como Kloss y como el Pollo Viñolo Representa, interprétenlo como ustedes quieran, quedar afuera Entonces, punto uno, el título es No voy a seguir a Niespien No voy a seguir a Niespien Cerrada esa etapa con mucha amabilidad de su parte y mucho profesionalismo Y mucha amabilidad también de mi equipo Te lo digo Viñolo, te lo digo Kloss Ahora sí empezamos Esto que ahora se va a poner muy picante Kloss Muy picante Se va a poner hermoso Kloss Hermoso Pollo Hacete hacer un pantalón con cuatro bolsillos Pollo Así vas cambiando las manos de bolsillo en bolsillo Cuatro Me voy a dedicar Solamente como me dediqué contra el grondonismo A los periodistas como Kloss y como Viñolo Que son los dueños del sistema Que son los dueños de la pelota ¿Por qué siempre los Kloss y los Viñolos se quedan y yo me tengo que ir? ¿Por qué? El tema que ahora queda afuera uno picante Cierro con esto Ahora queda afuera uno picante Uno muy picante Que no me arrugué con grondona Imaginate si me voy a arrugar con ustedes dos Violencia es otra cosa No me digan que soy un violento por decirle que vamos a bailar Tengo la hidalguía Tuve el ejemplo acá de lo que es violencia física Acá Mariano, acá Acá Voy a dar el ejemplo de lo que es violencia física Entienden todo, ¿no? Y tengo la hidalguía de no Mariano Pollo Se las voy a ganar